Hola, en esta clase vamos a ver bien la definición de diseño avial, sobre todo para poder diferenciarlo con lo que es el urbanismo, el diseño urbano y la planeación urbana. Y bueno, este es el temario que vamos a ver el día de hoy, en el cual vamos a ver estos tres conceptos y posteriormente entrar con mayor detalle a lo que es el concepto de diseño avial, sobre todo el cómo lo vamos a ver a lo largo de las siguientes clases. Y finalmente una pequeña reflexión sobre también la diferencia entre los arquitectos y los urbanistas. Son definiciones que especifican ciertas características del urbanismo más específicas. Por ejemplo, en este caso, bueno, el urbanismo, hablamos ya del estudio y la planificación de las ciudades en una manera macro y muy importante, pues, en concordancia con la parte social. Luego, como tal, la planeación urbana, pues, es esta, como su nombre lo dice, este proceso de análisis de la situación actual y sobre todo el ver cómo va a poder ser en el futuro para también hacer esta planificación de la ciudad de manera correcta. Y el diseño urbano no está deslindado de la parte de planificación. Sin embargo, como yo lo veo, es ya como más aterrizado en temas muy específicos de cómo ya se hace esta interpretación en cómo se va a hacer el espacio como tal. Y esto incluye todo, inclusive la parte del mobiliario urbano. O sea, es todos estos espacios, todos estos espacios que se analizan en lo que es la planificación y que ya en el diseño urbano se llevan a cabo. Quisiera hacer un paréntesis que este tema no es mi fuerte. La verdad es de que el tema de urbanismo es algo muy especializado. Hay carreras específicas de esto, aunque también hay arquitectos que se dedican a ello o que tienen como esta subespecialidad. Ya lo vamos a retomar al final del video. Entonces, ya para aterrizar la parte de diseño vial como tal, me ayudé de definiciones de las mismas referencias que les puse pues acá abajo en la descripción. Y la primera tenemos la del manual de calles, que es este manual que les comentaba en el video anterior, que está muy completo, pero que no deslinda mucho el diseño vial de la parte urbana. De hecho, su definición como tal dice diseño vial urbano. Entonces, esto a mí me gusta mucho, esta definición, porque a diferencia de la que les voy a enseñar más adelante, plantea que no está deslindado de toda esta parte que plantea el urbanismo. De hecho, aquí menciona que hablando como tal del diseño de calles como una parte más simplificada, dice que como principio, independientemente de cuál sea el tipo de calle y demás, el objetivo principal del diseño de calles es mover eficientemente a las personas y a las mercancías. Pero esta definición abarca cuatro principios que se me hacen súper importantes, que ahorita se los voy a explicar, que busca o que contribuye a la mejora de las condiciones ambientales y sociales en las ciudades. Y estos son inclusión, seguridad, sustentabilidad y resiliencia. Se los voy a explicar de manera general para que más o menos sea una idea de la importancia de estos principios, el poder aplicarlos como tal. Por ejemplo, la parte de las calles incluyentes, pues es en general todo el tema de la inclusión, ¿no? Aquí menciona cosas importantes como de que, pues en las calles cualquier persona puede hacer uso del espacio en igualdad de condiciones. Y esto, pues a partir del reparto equitativo del espacio. Por supuesto, hay términos como el diseño universal, accesibilidad, movilidad, tipos de población. O sea, esto es muy amplio el término como tal, pero pues lo que busca es que estas calles puedan generar seguridad e interacción social entre todos los usuarios. Luego el otro término que viene, que es el de calles seguras, pues habla obviamente de la parte de la seguridad. Y esto que lo vamos a ver más adelante, que se va a repetir mucho, que toda esta parte del diseño vial, el por qué tenemos la normativa, el tamaño de calle, los radios de giro, uno de los principales enfoques es esa tolerancia al error humano. Porque estamos conscientes que como seres humanos podemos cometer muchos errores, en este caso al momento de manejar. Y el cómo estén diseñadas las calles, pues justamente busca prever esos errores humanos y pues contribuir a que no sean tan problemáticos y no generen accidentes. Asimismo, aquí habla de que el espacio sea atractivo para que las personas lo puedan utilizar. Y pues que obviamente todo este tema de aumentar la seguridad, de que el espacio lo sintamos como seguros, como usuarios. Y pues por lo mismo, para poder lograrlo, es identificar estos riesgos potenciales que pueden generar las ciudades para poder disminuirlos y pues hacer de manera apropiada el proyecto como tal. Luego tenemos el término de calles sustentables. Como tal, saben que el tema de sustentabilidad es algo muy complejo, pero aquí pues lo abarca con algunas estrategias específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí es la de promover la movilidad del peatón, la bicicleta y el uso del transporte público. Que esto, pues busca disminuir el uso del automóvil, que está muy ligado con el tema de la pirámide de la movilidad, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay otros términos, como por ejemplo el confort acústico, que las ciudades contribuyen muchísimo a la contaminación ambiental en muchos aspectos y uno es la auditiva. Entonces, reducir el ruido, reducir la contaminación y demás, también pues busca esta parte de calles sustentables, ¿no? Que muchas veces cuando nosotros hacemos un proyecto, pues más particular, pues no tenemos control de eso. Pero cuando estamos hablando de diseño de calles o espacios abiertos, esa parte se vuelve fundamental. Entonces, aquí habla de distribuir el espacio vial de manera adecuada con temas de actividad económica, la parte social, también materiales, agua, etcétera, que esto pues engloba muchísimo esta parte de sustentabilidad. Y por último, la parte de calles resilientes, que la resiliencia, la palabra resiliencia es una de las que más me gustan y que está muy aplicado a temas actuales, como que lo he escuchado más últimamente, sobre todo en temas de sustentabilidad también, que la resiliencia tiene muchos significados dependiendo del contexto, pero en pocas palabras es la adaptabilidad al cambio. Entonces, aquí, en el caso de las calles, hablan mucho de que estén como preparadas para cualquier catástrofe, ¿no? De que desde cuestiones ambientales, climáticas, y eso tiene mucho que ver con la calidad de los materiales, la calidad del diseño que se haga, que sea duradero, que sea flexible, y esto pues a la larga tiene muchísimos beneficios. Entonces, este punto se me hace pues muy importante que no se deje de lado para pues tomar en cuenta eso y les digo, viene implicado desde el diseño y la calidad de los materiales que van a ejecutarse en la obra. En este caso, la definición de lo que es el manual de proyecto geométrico de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sí viene pues muy más básica, que es como tal el diseño vial, se refiere aquí, se los voy a poner tal cual, a estos criterios básicos que intervienen en el proyecto geométrico de las carreteras. Recordemos que el proyecto geométrico pues es esta parte como de la forma de las carreteras, o sea, la parte geométrica, el cómo están diseñadas, hablándose de medidas y demás. Pero busca estas tres características que definen este diseño, que es el usuario, el vehículo y la carretera. En vídeos más adelante voy a hacerles un resumen de qué características afectan estos tres elementos en el diseño como tal de las calles. Y entonces, estos elementos se analizan, pues la relación entre ellos, para poder tener un diseño adecuado a las vialidades. Entonces, como ven, esta definición es mucho más simplificada y es mucho de lo que vamos a ver en la siguiente, o sea, a lo largo del curso. Y bueno, para que quede un poquito más claro este punto, quisiera finalizar con este tema de lo que hemos dicho de la diferencia entre urbanistas y arquitectos. Como yo les dije, yo no soy experta en urbanismo, de hecho, hay muchos términos que yo no conozco, que sí tengo gente cercana que se dedica a eso y es con quien yo, pues, me asesoro. Pero estos temas que vamos a ver de diseño vial justamente es que como arquitectos tengamos ese conocimiento básico de qué es el tema del diseño de vialidades para que podamos trabajar en conjunto con otras disciplinas. O sea, quiero hacer mucho énfasis en la parte multidisciplinaria, porque aquí hablamos de urbanistas versus arquitectos, pero en realidad hay muchas otras. Tanto de puros arquitectos, sabemos arquitectos que nos dedicamos a muchísimas cosas diferentes y además hay otras profesiones como ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, en este caso urbanistas, que van a ir mucho de la mano para poder lograr generar un diseño adecuado. De hecho, yo que conozco gente que trabaja en planificación urbana, el equipo es muy variado. O sea, hay arquitectos, hay urbanistas, pero también hay sociólogos, antropólogos, gente que sabe de cartografía, de estudios socioambientales, o sea, cosas muy amplias que son necesarias para poder aterrizar toda esta información que al final quienes están llevando a cabo la parte práctica ya terminan siendo arquitectos e ingenieros para pues ya como tal aterrizar el proyecto. Entonces, considero que este conocimiento que vamos a ver a lo largo del curso es básico para que como arquitectos podamos trabajar en nuestro anteproyecto de manera correcta, pero eso no nos hace expertos. Que pues es como todo lo que aprendemos un poco en la escuela, ¿no? Nos enseñan de todo un poco y pues ya en la práctica pues tenemos que hacer equipo. Entonces, pues con eso quisiera terminar, pero pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por ver. Seguimos pendientes de cualquier comentario que ustedes tengan aquí díganmelo y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.